de la inauguración de la Expo Internacional y Coloquio de Riego Sustentable 2018. Les pido respetuosamente, nos pongamos de pie para dar el inicio al protocolo de esta ceremonia que encabeza el médico veterinario zootecnista Tonatiuh Cervantes Curiel, secretario de desarrollo agropecuario en el estado, quien acude con la honrosa representación personal del señor gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servín. Bienvenido señor secretario, muchas gracias. Muy buenos días, también agradecemos a la contadora Amalia Aurelia Espinochan, directora internacional de la Expo Internacional de Riego Sustentable en México. Muchas gracias al licenciado Sergio Manuel Espino Mendoza, director en México, también de esta importante Expo. Muchas gracias maestro Enrique Bedrop Rodríguez, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua en Querétaro. Gracias también al señor Tim Gavin, de Global Sales Manager de Dan Research Belves y representante de la Asociación Irrigation de la USA. Muchas gracias a la doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias también al ingeniero Gustavo Nieto Chávez, delegado federal de la SAGARPA. Ingeniero Jorge Lobo Crenier, director general de la Comisión Nacional del Agua en Querétaro. Gracias ingeniero Francisco Ramírez Velásquez, director de Infraestructura Hidroagrícola de la CDA. Sobre todo, gracias a ustedes, amigas y amigos asistentes a esta ceremonia. Con el respeto que nos merece, vamos a iniciar el evento rindiendo honores a nuestra bandera nacional. Atención. Firmes. Ya. Saludar. Ya. Atención. Firmes. Ya. Enseguida, entonemos nuestro himno nacional. Atención. Firmes. Ya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señoras y señores, vamos a escuchar las palabras del licenciado Sergio Manuel Espino Mendoza, director en México de la Expo Internacional de Riego Sustentable de México. Por favor. Muy buenos días a todas y todos los asistentes, nuestra distinguida línea de honor, a todos los distinguidos empresarios, estudiantes, futuros profesionistas, amigos y amigas. En representación de la Expo Internacional de Riego Sustentable, sociedad civil, edición 2018, les damos la más cordial bienvenida en esta ciudad de Querétaro, que hoy se honra con la presencia de 17 países con motivo de este magno evento. Expo Internacional de Riego Sustentable, la Expo Internacional de Riego Sustentable es una sociedad civil, tiene como principal objetivo promover la educación, difusión de tecnologías y servicios que procuren el aprovechamiento de los recursos hídricos, a fin de potencializar los procesos productivos sustentables a nivel internacional. Reconocemos la ubicación estratégica de Querétaro, que en los últimos años ha alcanzado un significativo desarrollo económico e industrial, por el ambiente que se ha procurado para que la inversión crezca. Agradecemos a todos nuestros expositores, a todos nuestros aliados, por hacer esto posible. Junto con ustedes, hemos logrado unificar esfuerzos para promover la implementación de la irrigación tecnificada, y así, utilizar de forma mucho más eficiente el agua, fomentar la educación, la profesionalización y las prácticas ambientales responsables para una economía productiva. Hoy podemos congratularnos por haber logrado convocar en este recinto a más de 100 marcas líderes, provenientes de los 17 países invitados, que con sus diferentes desarrollos e innovaciones en la industria agroalimentaria, de la irrigación, de los recursos hídricos, de los suministros y los servicios especializados, cuentan con presencia en 170 de los 195 países del mundo. Hemos coincidido en el reconocimiento y promoción del desarrollo en educación ambiental, tecnologías y servicios comprometidos con el cuidado del medio ambiente y la producción sustentable. La importancia de la implementación de tecnologías eficientes en estos rubros impacta de manera directa prácticamente todos los sectores productivos del país, pues del sector agroalimentario se detona la interacción de relaciones productivas, comerciales de servicios y productos relacionados entre México y el mundo. El agua, su saneamiento, distribución y la procuración de la producción y el consumo responsable son algunos de los temas ejes, incluso en los objetivos de desarrollo sostenible considerados por la ONU en la Agenda Cumplirse 2030. Dado los retos que enfrentamos ya no sólo como región y país, sino como humanidad, hoy la Expo Internacional de Riego Sustentable como sociedad civil tomamos acciones concretas encaminadas hacia el uso eficiente del agua, energía y tierra para contribuir con alternativas que den respuesta a las principales problemáticas relacionadas con el agua que se presentan en consecuencia del crecimiento sociodemográfico y el cambio climático. Consideramos fundamental el mantener el posicionamiento del tema en la agenda de organismos públicos y privados que se relacionen con el manejo de aguas en sus diversas concepciones. Por ello, es que proponemos que abril sea denominado como el Mes de Riego Sustentable, con la finalidad de que se instale un periodo para compartir innovaciones, experiencias, conocimientos, promover la educación y se celebran actividades en torno a la relevancia de la irrigación tecnificada en todos los ámbitos posibles de aplicación a nivel nacional e internacional. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Señoras y señores, a continuación vamos a ser testigos de la entrega de los premios 2018 de la Expo Internacional de Riego Sustentable de México, entrega que encabeza el señor secretario de desarrollo agropecuario en el estado de Querétaro, médico veterinario zootecnista Donatiu Cervantes Curiel, a nombre del señor gobernador. Así que a él y autoridades que le acompañan en Presidium, les pedimos que con el aplauso de ustedes iniciemos esta entrega de premios y comenzamos con el ganador de la categoría de riego agrícola, recibe CNH. En nombre de la empresa, aquí está el señor José Luz Bravo Silva. ¡Felicidades a CNH! Ganador de la categoría de iluminación ornamental, FX Luminaire, recibe Antonio Nariño, Product Manager de FX Luminaire. Él también va a recibir el premio a nombre de el ganador de la categoría de riego comercial, residencial y de Landscape, y pues es precisamente de Hunter Industries. Entonces, él recibe de estas dos categorías. ¡El aplauso! ¡Muchas felicidades a FX Luminaire y a Hunter Industries! Señoras y señores, ahora ganador de la categoría de servicios especializados. Reciben Ingeniero Luis Rodríguez Ramírez, Director General de Irritech México, y el Ingeniero Alfredo Arevalo, Director del Programa Irritech Greenfield. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ahora ganador de la categoría de riego de campos de golf, recibe Cosmos Scientific, José Dilberto García Batarse, Director General de Cosmos Scientific de México, SADCB. ¡Muchas felicidades! Ganador de la categoría de riego agrícola. El premio es para Netafim México, recibe licenciado Ricardo Adolfo Medina Cáceres, Director General. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Señoras y señores, a continuación el ganador de la categoría de riego agrícola. que tenemos también para Zeninger Irrigation. Recibe Oscar Bonilla, Manager Regional para México, Centroamérica y el Caribe. Ahora ganador en la categoría de servicios especializados, Presas Bajo Tierra. Recibe Ingeniero Miguel de Jesús Álvarez Sánchez, propietario de esta importante empresa. ¡Felicidades! Recibe Ingeniero Miguel de Jesús Álvarez Sánchez, propietario de la categoría de riego agrícola. ¡Felicidades! Recibe Ingeniero Miguel de Jesús Álvarez Sánchez, propietario de la categoría de riego agrícola. El premio para Ribulis Eurodrip recibe Javier Angulo, Manager Director de México. El aplauso por favor para estas personas que han estado recibiendo esta importante premiación. Muchas felicidades por este reconocimiento. Invitamos a tomar asiento a nuestras autoridades e invitados de honor que encabezan la ceremonia. Muchas gracias. Momento de presentarles el siguiente video. Adelante, por favor. En México, el volumen concesionado de agua para los diferentes usos consumtivos es de 82.700 millones de metros cúbicos. De estos, 51 millones provienen de fuentes de aguas superficiales y otros 31 millones más son de acuíferos. El estado de Querétaro pertenece a dos grandes cuencas hidrológicas, la Cuenca del Pánuco y la Cuenca Lerma Chapala-Santiago. El agua subterránea en Querétaro proviene de 11 acuíferos, siendo los de mayor importancia el del Valle de Amazcala, Valle de Querétaro y Valle de San Juan del Río. México es el séptimo lugar a nivel mundial en materia de infraestructura hidroagrícola, ya que cuenta con una extensión de 6.4 millones de hectáreas con infraestructura de riego. Querétaro tiene una superficie agrícola de 237.000 hectáreas, de las cuales 168.000 son de temporal y las restantes 68.000 son de riego. Se cuenta con una superficie mayor a las 53.000 hectáreas tecnificadas y una proyección para tecnificar más de 2.000 hectáreas anuales, reduciendo así hasta un 40% del consumo de agua en actividades agrícolas. Los municipios de El Marqués, Pedro Escobedo y San Juan del Río concentran la mayor superficie de riego en el estado, con un 43%. La demanda alimentaria que exige una creciente población requiere cada vez mayor producción agrícola. A este ritmo, para el año 2050, la demanda alimentaria crecerá cerca del 70% y las actividades agrícolas requerirán el 80% del agua concesionada. El agua es un recurso indispensable para el desarrollo social y económico a nivel mundial. Desafíos como el cambio climático y el uso irresponsable de recursos naturales nos obligan a atender y desarrollar gestiones que garanticen este recurso. Es por ello que el uso eficiente del agua a través de la modernización y tecnificación, aunado a obras de conservación que permitan la recarga de acuíferos y almacenamientos, permitirá el uso sustentable de los recursos naturales, particularmente del agua, para su preservación y cuidado en cantidad y calidad para las futuras generaciones. Señoras y señores, vamos adelante con esta ceremonia para lo cual tiene el uso de la voz el maestro Enrique Avedrop Rodríguez, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua. Antes que nada, bienvenido a las personas que vienen de fuera a México, esperemos que pasen momentos muy agradables. Con el permiso de la línea de honor, secretario, yo primero que nada agradezco a la Exposición Internacional de Riego la invitación, pero sobre todo a mi amigo Tonatiuh, muchas gracias por esta invitación. Preparé unas líneas cortas para esta inauguración, porque en un momento más me toca una exposición y me guardo algunas cosas para la exposición. No me quería salir de la línea, así es que la sigo. Agradezco la invitación para participar en esta Exposición Internacional de Riego Sustentable, que organiza el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Este evento es marco ideal para llevar a cabo el coloquio Uso Eficiente del Agua y su Saneamiento, del que estoy seguro surgirán importantes iniciativas en materia hidroagrícola que serán de gran beneficio para toda nuestra entidad. La Comisión Estatal de Aguas tiene la encomienda de sumarse al trabajo conjunto y coordinado que vienen realizando las diferentes dependencias federales y estatales en este sector. En el manejo sustentable de los recursos naturales, el tema del agua impacta de manera contundente. Y es que actualmente la mayor parte del agua dulce disponible se utiliza para la agricultura, absorbiendo entre el 70 y 73% del agua consumida mundialmente, es decir, aproximadamente unos 3.300 kilómetros cúbicos. Sabemos que en lo que se refiere a sistemas de riego, a nivel mundial se pierde el 60% por ineficiencias. Y en otra gran área de oportunidad podemos observar que en los países en vías de desarrollo, como lo es el nuestro, más del 90% de las aguas residuales van directamente a los lagos, ríos y costas sin un tratamiento previo. Es por eso que los esfuerzos conjuntos orientados al desarrollo de proyectos productivos en actividades agropecuarias, sin duda alguna, contribuyen sustancialmente en el nuevo enfoque que la Administración del Gobernador Francisco Domínguez busca dar como un ejemplo de manejo integral y de recuperación de suelos y de agua. Para ello, nos hemos sumado a las labores integrales que multio-bilateralmente se desarrollan en torno a dicho objetivo. Acciones como las que actualmente desarrollan el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua para realizar un plan de producción sustentable en la Sierra Gorda del Estado de Querétaro o algunas iniciativas de investigación que impulsan las instituciones públicas y privadas de educación superior son un ejemplo de ello. Y aquí hay que reconocer también a la Universidad Autónoma de Querétaro. El objetivo de todos estos esfuerzos es estructurar un frente común para lograr tecnificar la superficie de riego, aprovechando la implementación de obras que permitan la captura y conservación del agua. Acciones como el equipamiento de pozos, riego por gravedad tecnificado y por aspersión, así como la construcción y rehabilitación de infraestructura hidráulica, son parte sustantiva de todo el trabajo que aún nos queda por hacer. No me resta más que ser partícipe de la felicitación por esta iniciativa de intercambio de ideas y experiencias, que sin duda coadyuvará a la concientización de nuestras familias del campo queretano sobre la importancia de la preservación y buen uso que debemos dar a este vital recurso que es el agua. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, señor vocal. Amigas y amigos, tiene el uso de la voz el ingeniero Gustavo Nieto Chávez, delegado federal de la Zagarpa en el estado de Querétaro. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a mi amigo, señor secretario de Desarrollo Agropecuario, Tonantius Hernández Curiel, a la doctora Teresa García Gásca, rectora. Gracias, de verdad, por siempre estar colaborando desde hace mucho tiempo en el tema del agroqueretano y que estoy seguro que lo seguiremos haciendo. Amalia, decirte que me da mucho gusto. No es la primera vez que se intenta, pero es la primera vez que se logra. algo tan importante y que sea en Querétaro, tierra de oportunidades y tierra para todos ustedes que vienen de fuera. Sergio, también, igual reconozco tu labor, las veces que nos vimos siempre en la oficina junto con Amalia y el tesón para llevar a Carabú es tan importante. Por supuesto, saludo a Tim Gevin, a Francisco Ramírez, pero quiero hacer mención específica a dos grandes aliados que tenemos para el campo queretano, para el agua y para México, como son mis amigos Jorge Lobo y Enrique Bedro. Muchas gracias, de verdad, por estar siempre con nosotros. A nombre del Gobierno de la República que encabeza el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y con la representación de nuestro secretario de Agricultura, Baltazar Hinojosa Ochoa, agradecer la invitación a este magno evento y ratificar el compromiso de Zagarpa por siempre apoyar iniciativas en temas tan importantes como el que hoy nos convoca a todas y a todos. La escasez de agua en el mundo es un fenómeno tanto natural como inducido por la intervención humana. Según cifras de la ONU, cerca de una quinta parte de la población mundial, es decir, 1.200 millones de personas, enfrentan serios problemas de escasez de nuestro vital líquido. En nuestro país, el tema no es menor, pues de acuerdo al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, pasamos de ser un país de alta disponibilidad a uno de poca debido al crecimiento de la demanda y sobre todo a un manejo poco eficiente. Esta situación nos convoca a todos, a especialistas, científicos, organizaciones de productores, instancias gubernamentales e iniciativa privada. En Zagarpa, amigas y amigos, respaldamos y reconocemos eventos como la Expo Internacional de Riego Sustentable, donde además de exponer las nuevas tecnologías en la materia que comparten experiencias exitosas de trabajo, se crean enlaces comerciales y se concienciza con la voz de los expertos sobre el manejo responsable del agua. En el gobierno federal, quiero decirles, tenemos como meta sexenal alcanzar las 520 mil hectáreas de riego tecnificado en el campo mexicano. En el 2012 a la fecha, ya tenemos tecnificadas más de 470 mil hectáreas y seguimos en esta ruta. Y quiero comentarles que es una también de la ruta que tenemos junto con el gobierno del Estado, que encabeza el gobernador Francisco Domínguez. Un saludo, señor secretario, por favor, señor gobernador. En donde siempre tuvimos la ruta que tuvieron los datos para tecnificar todo esto que tenemos en el campo. Estimados asistentes, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, les manda un mensaje a los productores del sector primario, en el que los mexicanos nos sentimos orgullosos de los buenos rendimientos en los últimos años. Hoy producimos más y exportamos más que nunca en nuestra historia. Y parte de ello es el manejo integral del agua. Hoy somos el doceado productor de alimentos en el mundo y tenemos un sector sólido y en constante crecimiento. Por ello, no sería posible si no trabajamos en acciones de innovación, modernización, como lo que hoy hacemos ahora, y capacitación en temas como los que nos revisarán en esta Expo Internacional de Riego Sustentable. Yo espero que las conclusiones de cada mesa de trabajo sean para bien del campo mexicano. Yo los invito y los exhorto. Y de parte de esa garpa, siempre estarán las puertas abiertas para tener un campo sustentable, un manejo del agua bastante importante, pero sobre todo crear conciencia, porque con agua todo, sin agua nada. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, delegado. Vamos a escuchar a continuación, damas y caballeros, las palabras de la contadora Amalia Aurelia Espino Chan, directora internacional de Expo Internacional de Riego Sustentable de México. Por favor. Bienvenidos. Estoy muy emocionada y muy feliz de haber logrado las metas de sentir que hoy somos una gran familia nueva. Distinguidos asistentes, es un placer recibirlos en nuestra bella ciudad de Querétaro. El estar hoy aquí reunidos es el resultado de esfuerzos conjuntos, tanto de su parte como de la nuestra. Este es un ejemplo de las alianzas que se concretan a partir de objetivos comunes, entre diversos organismos que podemos trabajar juntos en la búsqueda de alternativas sustentables. La experiencia que viviremos durante los próximos días ha sido gracias a ustedes. De igual forma, nos es grato anunciar oficialmente la edición 2019 de la Expo Internacional de Riego Sustentable, con la misma sede, el Querétaro Centro de Congresos. En las fechas 3, 4 y 5 de abril, será un honor contar con la presencia de nuestros expositores de este 2018. Esperamos que podamos lograr agregar más marcas líderes del riego, representando más países. Seguiremos cosechando lo que desde hoy estamos sembrando. Muchas gracias por su asistencia. Enseguida le solicitamos respetuosamente al médico veterinario zootecnista Tonatiuh Cervantes Curiel, secretario de Desarrollo Agropecuario en el Estado, que a nombre del señor gobernador, tenga bien dirigirnos su mensaje y hacer la declaratoria inaugural. Por favor. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es para mí un privilegio en representación de nuestro gobernador del Estado, el médico Francisco Domínguez Servién, asistir a esta inauguración de esta Expo Internacional de Riego Sustentable y el coloquio que tendremos que iniciará el día de hoy de Riego Sustentable, en donde el maestro Enrique Avedroc nos va a dar un panorama muy interesante acerca de lo que está sucediendo con el agua en el Estado de Querétaro. Aprovecho para saludar a la contadora Amalia Aurelia Espino Chan, directora internacional de esta Expo Internacional de Riego Sustentable. Muchas gracias, Amalia. A licenciado Sergio Manuel Espino Mendoza, director también de este Congreso. Y quiero agradecerles a nombre del gobierno del Estado, a nombre de los queretanos que hayan escogido nuestra entidad para llevar a cabo este evento tan importante. Hemos platicado con Amalia y con Sergio para hacer el compromiso por parte del gobierno del Estado de Querétaro para que Querétaro sea sede permanente de este Congreso. Si ellos así lo desean, contarán con todo el acompañamiento y con el entusiasmo de los queretanos para que Querétaro se destaque en los próximos años de ser una entidad en donde todos los días nos estamos preocupando por el tema del agua. A mi amigo el ingeniero Jorge Lobo Krenier, director general de la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Al señor Tim Gavin, de Global Sales Manager de Dam Surge Belves y representante de la Asociación de Irrigación de Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. A nuestra rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Teresa García Gasca. Muchas gracias, rectora. Estuvimos hace unos días platicando con ella y va a ser fundamental para los siguientes años el liderazgo que la Universidad Autónoma de Querétaro va a tomar en estos temas, no sólo del manejo del agua, sino también en los medios, en los temas ambientales. A mí me da mucho gusto que nos acompañe nuestra rectora. A mi amigo el ingeniero Gustavo Bonito Chávez, delegado federal de las agarpan del Estado. Al maestro Enrique Avedró Rodríguez, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua. Y al ingeniero Francisco Ramírez Velásquez, quien es el director de infraestructura hidroagrícola en el gobierno del Estado. Yo quiero ser muy breve, quiero comentarles que hace algunas semanas que platicaba con el maestro Enrique Avedró, que platicé con Jorge Lobo, que he platicado con la rectora, y consideramos que en Querétaro tenemos que hacer un frente común. No debemos de permitir que un Estado como el de Querétaro, que se está desarrollando en muchos aspectos, que tienen que ver con la economía, con la competitividad, que tienen que ver con el desarrollo. Es un Estado que está creciendo de manera muy vertiginosa en cuanto a la parte inmobiliaria, estamos creciendo. Cada día llega más gente a vivir a Querétaro, cada día se establecen más industrias, están llegando muchas industrias a establecerse en Querétaro. Tenemos una dinámica económica y de crecimiento muy importante en el Estado. Pero este desarrollo no debe convertirse en un peligro para la sostenibilidad y la sustentabilidad de nuestra entidad. Es por ello que este marco del Congreso Internacional de Riego Sustentable tiene varias vertientes. No es únicamente hablar sobre el tema del riego agrícola, es hablar también lo que está sucediendo en la industria, lo que está sucediendo con nuestros habitantes en Querétaro, es hablar acerca de la posibilidad de generar proyectos de innovación para la captación de agua, para el uso sustentable y el aprovechamiento. Es hablar también en materia de reciclaje, en materia de sanidad del agua y qué estamos haciendo y cómo esperamos que Querétaro y México se convierta en uno de los países y uno de los estados en donde el tema del agua tiene que ser cotidiano y es algo de lo que tenemos que estar hablando y tendremos que estar generando mejores estrategias para que podamos darle al Estado de Querétaro, pues obviamente la garantía de que en los siguientes años las nuevas generaciones van a contar con cantidades suficientes de agua para atender sus necesidades. En Querétaro somos el noveno lugar en participación porcentual de hectáreas sembradas con algún sistema de riego, con el 41 por ciento de la superficie total estatal, la media nacional es del 28 por ciento. Es importante destacar que en los últimos años, gracias a la intervención del señor gobernador del Estado, se ha dado un impulso muy importante a los programas de uso y aprovechamiento sustentable del suelo y el agua y Querétaro pasó del 31 por ciento en superficie sembrada con algún sistema de riego en el 2006 al 41 por ciento a estas fechas, lo que representa un crecimiento del 32 por ciento. Pero aún tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos regiones en donde aún con la biodiversidad que tiene el Estado y los diferentes climas que podemos encontrar, pues hay escasez de agua en muchas regiones, hay compañeros productores en zonas de temporal y en las zonas serranas que no tienen acceso al agua. Hay familias en Querétaro, en zonas muy cercanas, a menos de dos horas de aquí de la capital del Estado, que tienen que ocupar la mayor parte del día para conseguir agua, para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, yo estoy muy contento, estoy motivado, estoy a la expectativa de que además de conocer las innovaciones tecnológicas que todas las empresas de clase mundial vienen a presentarnos a Querétaro, que también generemos un acuerdo involucrando a todos los actores. En próximas fechas ya el maestro Enrique Avedrón nos dirá cuáles son las estrategias que se tienen planteadas desde la Comisión Estatal del Agua, pero también tenemos que fortalecer un pacto en donde todos nos involucremos, en donde cada habitante del Estado de Querétaro tome conciencia de la importancia que tiene el uso y el aprovechamiento sustentable del agua en el Estado de Querétaro. No me quiero extender, vamos a tener oportunidad durante estos días de continuar platicando y sin más, si me permiten, vamos a hacer la declaratoria inaugural, si nos podemos poner de pie. Muchas gracias. Pues con la honrosa representación del gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, es para mí un honor inaugurar las actividades de esta Expo Internacional y Coloquio de Riego Sustentable 2018, hoy día miércoles 25 de abril, a las 10 con 16 minutos. Hago votos porque los expositores y el público asistente llenen sus expectativas en la búsqueda de un mejor futuro para todos, en base al máximo cuidado de nuestro vital líquido. Mucho éxito y felicidades a todos los participantes de este Congreso. Muchas gracias, señor Secretario, muy amable por esta participación que nos acaba de regalar. Señoras y señores, la conclusión de esta ceremonia.